¡Fernanda! ¡Esto se acaba aquí! ¡Y ahora! Desde el día que me viste, conmigo ya libertiste Y al final de mi capistes, siempre me dejaste triste Ya fuiste, ya fuiste, Fernanda, ya fuiste Fernanda, por favor, si tú me escuchas, vas a entender que yo... ¿Sabes algo, Mike? Si crees que voy a perder lo mejor que me ha pasado en la vida Déjame decirte que estás muy equivocado Joel, la mandó por un tubo No quiero saber más de ella ¿Qué? ¿Y entonces? No sé, ahora todo depende de ti ¿Y mi esposa dónde está? Hace más de dos horas que no sé nada de él ¡Ay! Y se está al frente con... ¡Oh, Mike! ¿Qué ha pasado? Nada, que mi Leo ha desaparecido Seguro ya no quiere volver a su casa Porque Leo solo tiene cabeza para mí ¿Sabes algo, Isabela? Al final ganó la mejor No entiendo a qué te refieres Ya entenderás Dios sabe qué cosas le habrás dicho bajo los efectos de la anestesia ¿Qué tienes, Peter? Mami, no te lo quería contar hasta estar completamente segura Pero Leonardo dejó a la Isabela por otra mujer ¿Qué cosa? ¿Y quién es esa otra mujer? Esa otra mujer Soy yo ¿Dije alguna tontería cuando salí de la sala de operaciones? Yo Yo siempre 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 la amé Madre Siempre Aló Hola, campeón Hola, papi ¿Qué tal? Oye, ¿encontraron el diente de ese tipo? ¿Dónde estás? ¿En una exhibición de Vale Todo? Nicolás Necesito hablar contigo Es un asunto que no puede esperar un minuto más ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo la antipática de esa? Cuéntamelo todo La insultó, la trató mal Se dio cuenta por fin que la enana solo lo busca cuando termina con el maldito gringo atrasador Y luego cuando regresa con él lo deja tirado como un trapo sucio maloliente Por favor, cuéntame ¡Andrea, tranquilízate! Estoy tranquila, oye, ¿qué te pasa? Bueno, ya, te estaba contando Fernanda se peleó con Mike, no sé por qué Y obviamente fue donde su tonto útil para que la consuele Pero esa vez mi hermano no quiso nada con ella y la regresó por donde vino Eso es increíble Por fin abrió los ojos Pero no es todo ¿Hay más? Cuéntame Bueno, yo también metí mi cuchara y para que Fernanda no regrese Le dije que Joel estaba saliendo con otra chica ¿Y eso es cierto? Bueno, en cierta forma, pues, ¿no? Ah, qué monstruo ¿Y desde cuándo es que sale con esta otra chica? No, pero no es otra otra, pues No te entiendo, Grace Por favor, por favor, explícame Oye, tú eres peor que Joel, ¿no? Esa otra eres tú ¿Yo? Sí Leo, contesta, por favor ¿Dónde estás? Estoy detrás de ti, cosita Leonardo Rizopatrón ¿Yo muriéndome de angustia y tú ahí tan campante? No te preocupes Aquí estoy Dije alguna incoherencia Bajo los efectos de la anestesia, madame ¿Incoherencia? Siempre la amé, madame No, Peter No dijiste nada indebido No quisiera incomodarla Por favor, Peter Tú eres la persona más correcta del mundo Aún en coma o bajo los efectos de la anestesia Eres intachable Me quito un peso de encima Pensé que había dicho alguna tontería Bueno, sí dijiste algunas tonterías ¿Cómo? Fue muy gracioso, Peter Como si te viera ebrio por primera vez Repetías Su cuñado, madame Residencia, maldín y contesta Me callo porque soy un lacayo También decías ¿Quién soy yo? ¿Con quién estás? ¿En la cara no? Qué bochorno, madame No te preocupes Fue muy tierno Además, estamos entre amigos Favor, ¿qué me hace? Lo que me parece raro es que no haya venido nadie de tu familia a visitarte Joel, no está saliendo conmigo No, ya sé Pero eso es lo que yo le dije a Fernanda Bueno, Grace Creo que te adelantaste Si Joel se entera de eso Lo va a negar diez mil veces Es solo cuestión de tiempo Así como van, es cosa de días Bueno, conociendo a tu hermano Es cosa de años Es demasiado lento ¿Qué le pasa? Tiene los ojos en la nuca ¿Por qué no se da cuenta? Bueno, será porque antes pensaba en Fernanda Pero ya no, eso se acabó Ahora es tu turno ¿Has escuchado eso de que un clavo saca a otro clavo? Ya, pero en este caso sería un clavo saca a un chinche Porque ella es enana y cabezona Pues no entiendo esto, el chiste Grace, apúrate, subo al carro Cayetana, no puedo Que ven a encontrarme con Margarita Hola, aquí estoy Apúrate, Grace, sube Tenemos que planear la fiesta de cumpleaños de ya sabes quién Me tengo que ir, Andrea Pero ya sabes, tienes el camino libre Anda nomás Chao Ay, yo pensé que te habían robado de mi lado Eso no va a pasar Es que Teresa me dijo unas cosas tan horribles Pero ya no importa, lo importante es que estás aquí Y has regresado de... ¿De dónde has regresado? Ah, de una reunión con unos amigos del colegio ¿Y por qué no le contestabas? Porque se me acabó la batería Y recién pude cargarla un poco a mi regreso en el carro Y yo que pensaba en lo peor Cosita Nunca nos vamos a separar Y ustedes nunca se cansan Papá ¿Cómo me voy a cansar de Leo? Él es el hombre más divertido del mundo No, tú eres la que trae alegría a mi vida No, tú eres el hombre más divertido del mundo Que me ha ayudado a sobrellevar toda la tragedia No, Cosita Todo esto ya pasó Solamente falta que Peter regrese acá Y listo Todo regresa a la normalidad Y con esa arpilla en la cárcel Todo está controlado Teresa, ¿qué me estás diciendo? No sé cómo pasó Seguro mi sangre caliente se impuso Ante lo que corre por las venas de la Isabela Y Leonardo, ¿ya se te declaró? Sí Casi Todavía no Ya, decidete Ay, mami Es que en realidad No directamente Pero sí en un ensayo de actuación ¿Me entiendes? ¿Estás molesta? ¿Molestarme? Ay, ¿cómo me voy a molestar contigo, mi amor? Se has conquistado el corazón del hombre más hermoso de la tierra Ay, mi Tere, mi bebé Yo sabía que tú habías nacido para grandezas Ay, pero no me estoy sintiendo bien Me siento un poco mal Me siento... Sucia ¿Por qué? ¿Tú le has dado motivos? ¿Lo has provocado? ¿Te has insinuado con él? No, ¿verdad? Él solamente se dejó arrastrar por sus encantos juveniles ¿Y el Félix? ¿Quién es ese? Mi novio, mami Yo lo quiero mucho Ha costado demasiado trabajo forjar esa relación Y ahora lo voy a dejar por el papacito rico de Leonardo Que está obsesionado con todo mi ser Pálmate, mujer, por favor Del Félix me encargo yo ¿Y ahora qué hago? ¿Joel estará en su casa? Sí está Pero no vengas tan seguido Muy rochosa eres ya Mejor ande a tu trabajo Regresa más tarde ¿Y a este? ¿Qué le pasa? Voy Tienes razón Mejor me voy Mi familia Son ustedes, madame Metafóricamente hablando, sí, Peter Y me siento muy honrada por tus palabras Pero No hay nadie a quien quieras que avisemos No es necesario Pronto me darán de alta Todo ese asunto fue tan intempestivo Lo principal es a salvarte la vida Pero para un futuro, Peter Dame un número de contacto O el nombre de algún familiar Es usted muy generosa Pero no tengo familiares cercanos ¿Alguien debes tener, Peter? No La verdad No tengo a nadie ¿Cómo que no tienes a nadie? ¿Y yo qué soy? ¿Una alcachofa gigante? Claudio No entiendo cómo puede haber gente tan, pero tan mala Porque esa mujer tenía doble cara Claudia en la oficina era un angelito No mataba una mosca Les cuento que a mí me intentó seducir Pero yo... Era una malvada Se la sabía a todas ¿Por qué mejor no hablamos de cosas más alegres? Ah, hablemos del futuro El futuro que tiene Claudio son mil años de cárcel Debería haber pena de muerte para esa gente tan mala No, 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 no Mejor que se pudre en un calabozo oscuro Que enloquezca sin contacto humano Que solamente puede hablar con las alimañas Con las ratas Con las cucarachas Con todo Disculpad Uy, ¿a este qué le pasa? Ay, papá Tú sabes que mi esposa es un hombre muy sensible Le afecta hablar de esas cosas Claro A él solamente hay que hablarle de cosas graciosas Y payasescas Suegrita, ¿cómo está? ¿Suegrita? Señora Francesca Disculpe el exabrupto Pero me revienta que mi pito sea tan ingrato ¿Cómo va a decir que no tiene a nadie? Yo que vengo casi todos los días A cuidarlo Y a mimarlo Malo Nadie te lo pidió, mariposa gorda Ay, pero yo lo hago con mucho amor Y ya no hagas cígado que te va a hacer daño Bueno, Peter, me voy Te dejo en buenas manos No se vaya, Mara No me deje a solas con él, por favor Vaya nomás, no se preocupe Yo lo cuido Tengo que irme, Peter La casa en tu ausencia se ha convertido en un caos Cuanto lo siento, madame Prometo recuperarme lo más pronto posible Para volver a mis labores Tómate todo el tiempo que sea necesario, Peter Un balazo no es cosa de juego ¡Ay, ay, ay! No me hagas recordar Casi me muero cuando me enteré Bueno, yo me las arreglaré en la casa No te preocupes Leonardo sabe cocinar Aunque no es justo que ponga de mayordomo a mí Iba a decir yerno al esposo de mi hija Sí, claro Yo quisiera buscarle un sustituto Pero no encuentro a nadie a mi nivel Yo, yo puedo ser tu sustituto, Pito Ni hablar No, no, gracias, Claudio No quiero quitarle a Sofía su hombre de confianza ¿Hombre? Bueno, los Bogani están de viaje Y yo puedo sacrificar mis vacaciones Por ayudar a mi Pito Dígale que no, madame Dígale que no, por favor Peter, necesito a alguien que me ayude en la casa Y solo es por un tiempo Gracias, Claudio Eres muy considerado ¡Ay, Pito, qué emoción! ¡Vamos a atender a la misma madame! Ahora sí los dejo, muchachos Sí Chao Madame Madame Claudio se acabó la hora de visita Así que, chao ¿Sabes? En la estación de enfermeras Firme como tu cónyuge Ahora puedo entrar a la hora que quiera ¿Te pasó la chata? ¡No! Sí, ¿dónde estás? A tus vecinas A tu globo ¿Qué me está queriendo decir, doña Nelly? Mira, Félix Tú nunca has sido santo en mi devoción Lo sé, pero con el tiempo Tu tiempo se acabó ¿A qué se refiere? ¿Cómo te lo digo para que no te suene tan feo? A ver Ya está El corazón de mi Tere tiene nuevo dueño ¿Qué cosa? ¿Cómo es eso? El corazón de mi Tere ¡Mami! ¡Mami! ¡Ha pasado algo muy importante! ¡Ven! ¿Qué ha pasado? ¡Ven, mami! ¡Ven, ven! ¿Qué pasa? ¡Mami! Mamá, no sé si debas decírselo tú En realidad no sé si deba decírselo yo Ay, es que no sé si quiero terminar con mi Félix Mira su carita de monito triste Está bien Está bien, Tere Yo no le voy a decir nada Pero te doy dos horas Para que decidas si quieres quedarte en la miseria O eliges la felicidad al lado del hombre más hermoso del mundo Hace como diez minutos que estamos hablando Pero te siento un poco raro ¿Está todo bien, papá? Vamos, cuéntame No, nada Solo quiero conversarlo contigo en persona Y por favor, dile a Fernanda que también venga ¿A la monga? Ahora sí me preocupaste ¿Está todo bien? ¿Pasa algo? ¿Estás enfermo? ¿Te detectaron algo? Claro Te dije que te chegueras a tiempo Pero tú nunca me haces caso ¿Ahora cómo estarás? ¿Cuánto tiempo te han dado? No tengo nada, Nicolás No estoy enfermo Es... Solo que quiero conversar un asunto familiar con mis hijos Eso es todo Ya, perfecto ¿Dónde te encuentro? ¿Ya? ¿Ah? Ajá ¿Sí? No conozco Pero no importa, ahí estaré Joel Joel ¡Ah! ¡Ricolás! ¿Por qué me llamarás? ¡Pillín, pillín, 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 pillín! Oye, por favor Necesito que me reemplaces Tengo que salir ¿Te reemplace? Ah, este... ¿En qué quieres que te reemplace? En la lavandería Mira, ya lavé casi toda la ropa Me faltan un par de cosas De Don Gilberto De tu tía Tere De Doña Nelly ¡Ricolás! ¡Lavando la ropa morirá! ¡Sas, sas, sas! Oye, pues Por favor Mira, mañana o pasado Cuando te toques de hacer lavandería a ti Yo la hago Es que necesito salir a hablar con mi papá Quiere decirme algo ¿Qué te está riendo? ¿Quién te manda a lavar la ropa? Doña Nelly Mañana es el cumpleaños de Gianfranco ¿Mañana ya? Sí Qué pena que con todos los problemas que ha habido No hemos podido planearlo bien, ¿no? ¿Qué problemas? Le dispararon a Peter, ¿no sabías? Ah, no, sí, claro, sabía Me enteré por Claudio Él va a visitarlo a la clínica todos los días Pero no es culpa de Gianfranco Pobrecito Vamos a tener que hacerle algo chiquito nomás No, Grace El cumpleaños de Gianfranco tiene que ser la fiesta A él le encanta celebrar con sus amigos a lo grande Y no quieres que piense que ahora que está contigo La diversión se terminó No No, pero Pero ya no hay tiempo ¿Cómo hacemos? ¡Ya sé! ¿Por qué no cambiamos su partida de nacimiento? Yo creo que con una semana será suficiente Justamente eso quería proponerles Monstruos Porque mi papá conoce a gente de la René Que podrían robarse su partida Margarita, no creo que eso sea necesario Mi papá se ha ido a Europa Y regresa en la próxima semana Me pidieron que los esperemos para hacer la gran fiesta ¿Qué les parece? Ya, 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 ya Escúchame Doña Nelly me dijo que Caramba Doña Nelly me dijo que en esta casa todos ayudan Y que se turnan para lavar la ropa Mi abuela te agarró de cholito ¿Me agarró de qué? Nicolás, olvídate de eso, compadre Acá solamente trabajan las mujeres ¿Qué cosa han dicho? ¿Y acaso no trabajan las mujeres? Mamá Bueno, algún día eso tiene que cambiar, ¿no? No, mamá, así estamos bien No, 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 no Anda nomás, Nicolás Que Joel se va a encargar de la lavandería Gracias, señora Charo Envera la ciudad por ahí Pero mamá Pero nada Si Nicolás puede, tú también No quiero criar hijos ociosos Ya vamos, Joel Qué ricolazo, eh No deja mal al barrio Ya sé ¿Y si esta noche recibimos su cumpleaños entre nosotros, nomás? Perfecto Solo la familia Excelente, solo la familia Tracy La familia y amigos cercanos Lo hacemos en mi casa, ¿no? Sí, así va a ser sorpresa de todas maneras En ese caso voy a invitar a cierta persona que ya es como de la familia Y la próxima semana hacemos la gran fiesta en mi casa con toda mi familia Mis papás se mueren de ganas de conocerte Ya, ya vengo Te esperan, voy al baño ¿Qué te pasa? Voy a conocer a los papás de Gianfranco Bueno, está enamorado, ¿no? Es un bogani Nicolás, ¿sabes de qué quiere hablar mi papá con nosotros? No quiso contarme nada por teléfono Ay, no ¿Y si le han detectado algo feo? Yo le dije que se chequeara hace tiempo ¿Cuánto tiempo le han dado? No, no, no No está enfermo, monga Ay No quiere hablar con nosotros No sé de qué Ay, pero tampoco te moleste, ¿sabes? Está muy malcriado últimamente, Nicolás Será la influencia de tu nueva familia Estoy muy bien ahí ¿Ah, sí? ¿Y qué tal la vida de los pobres, ah? ¿Es cierto que duermen en hamacas? Nicolás No se te habrán pegado los piojos, ¿no? Ey, ey, ey Suelta, suelta, suéltame Ja, ja, ja Qué graciosa No te hagas ya que cuando estabas con Joel Parabas metida en esa casa todo el día Ah, no me hagas recordar, Nicolás Felizmente ya todo terminó Joel no volverá a molestarme nunca más Habrá abierto los ojos La ciega es otra, déjame decirte ¿Cuál otra? La chica con la que está saliendo Joel ¿Qué? No, pues Potter Bienes tú eres, ¿no? Te dije que pongas la toma de la plaza de armas primero Y después la de los burritos bailando Pero, pero no te gusta Si está bonito, mira, está superpuesta Mira, mira, mira Y si la repetimos varias veces Mira, mira el burrito Mira, burrito, burrito, burrito Mira, 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 mira Potter ¡Potter! Esto es un video institucional No un videoclip musical Por favor Chicana ¿Cómo nos demoras tú, oye? Pero, pero ¿cuál es el apuro? Si tenemos todo el turno de noche para nosotros Eh, yo te puedo ayudar a editar todo el tiempo que quieras Y así nacerá el amor ¿Aló? ¡Gracie! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hoy en la noche? Ah, el cumpleaños de tu enamorado Claro Pero, ¿y yo qué voy a hacer? Ah, ah, ya, ya, claro Entiendo Perfecto Entonces yo voy ahora Gracias por avisarme Chao ¿Ya? ¿Podemos continuar? Ay, sí, ya, Potter Pon los burros donde quieras Ya, igual yo solo me voy a caer hasta las 5 de la tarde Porque tengo que ir a la peluquería Luego tengo que ir a mi casa para cambiarme Porque voy a ir ahí a ti Que te importa No te voy a contar Te voy a dejar todo escrito Para que hagas las cosas como tú quieras Tranquilito Toda la noche trabajando como te gusta ¿Ya? A ver Primero los burros Después Las chinchinas Sí ¿Joder está saliendo con alguien? ¡Vaya! Tú vives ahí y yo estoy más enterada que tú Estarás pendiente de la vida de tu ex seguro Ya te fregaste, Nicolás Nunca más te cuento nada Joder está con flaca y no me ha dicho nada Así no es No, no, no Ahora hay que cantar para que me sea más amena Está lavadita A ver Quitémonos la ropa Recórreme despacio Justo ahora Aló Aló, Joel Joel Oye, ¿cómo es eso que no me has contado? ¿Qué cosas no te he contado? Tomo, tomo, tomo Monga, cógeme el teléfono Ah, no molestes, Nicolás No quiero Ya pues Bueno, está bien Solo para que no te pare la policía Ah, bien que te mueres de ganas de saber Ah, Nicolás, habla, pues ¿Qué cosa no te he contado? ¿Qué estás con flaca? ¿Qué? Oye, cuenta, pues ¿Cuál fue? ¿Ah? ¿La del jueves? ¿Ah? ¿La chata esa La que te estaba floreando? ¿O con la que bailaste después Que no pasaba mucho Pero bailaba bien? ¿O la grandota, esa zapatona? Pero en verdad La zapatona no pasaba ¿Cuál era? Oye, oye, oye ¿Qué estás haciendo? Ya me aburriste, Nicolás No tengo por qué escuchar sus aventuras Mira cómo te has puesto No me pongo de ninguna forma A mí no me interesa la vida de Joel Tampoco me interesa tu vida Ni mucho menos ahora que te has chavaganizado Ya, ya Además La chica con la que está saliendo Joel Es una muelona horrible Con nariz de loro Y aspiraciones de cantante Una que trabajaba con él ¿Joy está saliendo con Andrea? ¡Señora Francesca! Buenas tardes ¿Qué tal, Gilberto? ¿Cómo está? Dígame ¿Lo has visto ahora el Peter? Así es Justamente vengo de la clínica ¿Y cómo anda? ¿De salud? Mejorando Lentamente Pero progresando Es un hombre muy fuerte Claro De los que ya no hay Pues Bueno, ya pasó lo peor Pronto tendremos a Peter Nuevamente con nosotros Permiso No dejes de visitarlo El Peter se muere Por usted ¿Qué cosa? Quise decir que Que casi se muere Por usted Claro pues Casi se muere De un balazo Por su culpa No, no, no No quise decir eso Porque Por supuesto Usted no tiene la culpa De su desgracia Ya no sé lo que digo A veces Usted y Peter Se han hecho muy amigos ¿Verdad? Bueno Él es un gran tipo Una gran persona Y a usted la quiere mucho Pero como una madame Como un mayordomo Quiere a su madame Eso Dígame ¿Serán confidentes tal vez? ¿Ah? ¿Peter le contaba Todas sus cosas? ¿Algún sentimiento Oculto quizás? No Él es una persona Muy seria Muy discreta Nunca me dijo nada Acerca de algún amor secreto ¿No? ¿Amor secreto? Dije amor secreto No me haga caso Por favor Ya no sé lo que digo Estoy muy viejito Se me confunden las ideas Muy viejito Disculpe Felizmente cayó Sobre el calzoncillo del abuelo No se mojó nadita Ya A ver Aló ¿Ricolás? ¿Ricolás? Ay Causita ¿Colgó? ¿Qué habrá querido decir este sonso? Yo no me amarro con nadie Cosa Me dijo la Charo Que estás lavando la ropa Sí pues Aquí hay un poquitito más No, no, no Pestí Ya estaba terminando Estaba chiquito Estaba Y mi ropita La vas a lavar Con jaboncito Suavecito Porque mi cuerpito latino Es muy delicadito ¿Lo escuchaste? Amén Amén Hola Sal ¡Gracias! Nicolás, ¿me puedes explicar qué hacemos aquí? No me digas que ahora que eres pobre se te ha antojado una chanfainita Una chanfainita, qué rico, miras mollejitas ¡Nicolás! No, Fernanda, esa es la dirección que me dio mi papá Pero debe haber un error, tengo que reprogramar esto GPS No te equivocaste, Nicolás Ahí está mi papá Leo, ¿te sientes bien? ¿Estás con una cara? Cosita ¿Cuándo nos casamos? Ya saben, señor, hay que limpiar Sí, está un poco sucio por ahí ¿Cómo va el negocio, Rocío? Me llamo Ana Ana, perdón, siempre me olvido Hay que comprar más mango y palta, ya sabes, se están acabando Por favor, paguen sus impuestos puntuales Puntuales, por favor Fernanda, Nicolás, no sabía que estaban acá Hola, papá ¿Este es tu nuevo trabajo, papá? Así es, hija, y a mucha honra Así es, hija, y a mucha honra Yo sé que... Y luego tal vez una cadena Quién sabe Lo importante en los negocios es nunca discriminar El dinero y el éxito no están solamente en los lugares bonitos ¿Y tú lo dices? Bueno, ¿no le van a dar un abrazo a su viejo? ¿Ah? Esas son mis cachorros, princesitas ¿Estás grabando, Bulán? Pero... Creo que me estoy preocupando por gusto Es imposible que Peter sienta algo por mí Él es tan correcto, tan profesional ¿Sabe? Diferenciar las cosas, separar las cosas Siempre se mantiene en su lugar Basta con ver su cuarto Todo tan ordenado, tan limpio Cada cosa en su sitio Voy a llevarle su virgencita Para que se sienta como en casa ¿Qué más necesitará Peter? ¿Qué más necesitan? No pensé que te importaba tanto ¿Cómo no me va a importar? Cosita, me muero por casarme contigo Delante de tu familia, tus amigos Que todo el mundo se entere Ay Leo, te amo, te amo, te amo, te amo tanto Yo te amo a ti Y quiero que seas la mujer más feliz del mundo Organicemos todo de una vez Casémonos lo antes posible Será el evento social más importante del año No, va a ser un espectáculo Me voy a encargar que sea el día más feliz de tu vida Como un musical Yo te prometo Amor eterno En el crucero todo fue muy lindo, muy romántico Pero muy íntimo Ahora nos toca gritarle al mundo entero No, que somos la pareja perfecta Ay, qué lindo Me voy a casar con el hombre más maravilloso y perfecto del mundo Me caso, me caso ya Se lo tengo que contar a mi mamá Juntos vamos a ver todos los detalles, cosita Ay mi Leo, me estoy muriendo de la felicidad Entonces era verdad Lo que me dijo Peter era verdad ¿Está enamorado de mí? Siempre lo estuvo Ay no, Dios mío, no puede ser No, no puede ser Mamá Mamá, ¿dónde estás? Mamá Mamá Mamá, ¿qué haces aquí? Estaba buscando cosas de Peter para llevarle No sé qué necesitarán Mamá Te preocupas tanto que ya pareces la esposa de Peter Isabela Ay ya, era una bromita nomás No me gustan esas bromas Ay mamá, basta En realidad yo venía para otra cosa Bueno Necesito que me ayudes a organizar mi boda Me caso ya Quiero que me ayudes en todos los preparativos Los invitados Las flores El local Salen todos Apúrate Vamos 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 Venga, más rápido Mami Vamos, ya ¿Qué hace tu empleada aquí, papá? Ah Bueno, se acabó el culantro Y Gladys ha venido a avisarme Que tengo que hacer las compras de la casa Gladys, no te preocupes Hago las compras y las llevo, ¿sí? Ah, por cierto Ya puedo conocerte un nuevo duplex Ya está terminado, ¿no? Por supuesto, hijo Cuando quieras No puedo creer que aún sigas teniendo a esta mujer Como tu empleada, papá No puedo creerlo Fernanda, por favor Entre Gladys y yo no hay nada Gladys es mi empleada Y... Fernanda y Nicolás Ya no puedo seguir más con esta farsa Gladys y yo somos xeretes ¿Qué? ¿Xeretes? Enamorados ¿Qué? Ay, mamá Ya sé que te puede sonar reiterativo y cualquier cosa Pero ese será un matrimonio maravilloso, espectacular Y lo mejor de todo Es que Leonardo se quiere casar cuanto antes Se quiere casar ya Qué bueno, hijita Ay, lo único malo es que no tengo iglesia ¿Iglesia? Ay, sí No puedes casarte dos veces por la iglesia, Isabela No eres viuda Ay, ay, pero qué tonta Qué tonta que soy Me había olvidado que me había casado con Miguel Ignacio por la iglesia ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ay, mamá No sea Tienes que hablar con el Papa Benedicto Ay, no hables tonterías Eso es imposible Ay, mamá Bueno, está bien Entonces me conformo Con el mejor matrimonio civil Que se haya hecho en Lima ¿Cuándo piensas casarte? No sé Cuando lo decía mi wedding planner ¿Y tú? ¿No te ibas a ver a Peter? Iba a ir, pero ya no Es un poco tarde No sé Me duele mucho la cabeza Necesito descansar Papá ¿Estás hablando en serio? Totalmente No puedo creerlo No puedo creerlo ¿Terminaste Administrando un mercaducho Y estando con tu empleada? No, Fernanda No estoy administrando nada Bueno, tarde o temprano Se van a enterar Gladys y yo tenemos un puesto de Juanes Recién estamos empezando en el negocio Pero creo que nos va a ir muy bien ¿Qué? ¿Un puesto de comida de la selva, papá? Oye, ¿y eso te alcanza para mantener el dúplex? No, Nicolás No existe tal dúplex, hijo ¿Y? ¿Ya le dijiste? Todavía Te queda una hora Antes que yo se lo diga Familia ¿Puedes servir? ¡Eh, eh, eh! Hugo, por favor, Tito Por favor Gianfranco, tu primera Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!